Para el jurista Jorge Zavala, la prohibición de salida del país que pesa sobre el vicepresidente Jorge Glass es una medida proporcionada y razonable, pues asegura que el vicepresidente ha mostrado su disposición de colaborar con la justicia, y que por lo tanto medidas cautelares como la presión preventiva no tendrían ningún sentido, pues además Zavala asegura que el proceso está en una etapa muy temprana, como para tomar medidas más drásticas. Hasta aquí lo que hay es una hipótesis acusatoria sobre asociación ilícita. Los hechos siguen en instrucción fiscal, por lo tanto en investigación. Argumentos con los que difiere el constitucionalista Enrique Herrería, para quien la medida cautelar que pesa sobre Glass es insuficiente. En Ecuador no basta el arresto domiciliario, la prohibición de salida, porque se fugan por las fronteras. Y lo dice, pues el fiscal aún no ha emitido acusación. En los 30 días de instrucción fiscal podrían, dice, aparecer nuevos delitos en los que se involucra el vicepresidente. Herrería también encuentra reparos en señalar a Glass, solo por supuesta asociación ilícita. Lo que hay que perseguir son los delitos imprescriptibles, entre ellos peculados, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Y por ninguno de esos delitos se está persiguiendo a los actores principales de esta trama de corrupción. Zavala, por su parte, cree que es muy temprano para hablar de otros delitos, pues contra Jorge Glass solo existen indicios, que asegura todavía no son pruebas de nada. No hay por qué precipitarse en este momento a sostener delitos que no están evidenciados, que no se sostienen en evidencias. No es necesario que se le haya encontrado dinero a Jorge Glass. Se debe presumir, sin lugar a dudas, que la autoría mediata corresponde a Jorge Glass de todo lo que realizaron los sectores estratégicos. Lo cierto es que luego de terminados los 30 días de instrucción fiscal, se podrá saber si en la vinculación de Jorge Glass se pasa de los indicios a las pruebas. Carlos Acoto, 24 Horas.